Ya chicos, entonces la clase de hoy es, se trata sobre revisar OpenMP como herramienta de programación paralela en CPUs. Y van a ver que en realidad es una herramienta bastante conveniente y que puede ser considerada como una verdadera opción al momento de elaborar soluciones. Creo que esa es una de sus grandes características que tiene. Ya. Entonces, la clase es breve en la cantidad de secciones, pero nos vamos a enfocar harto en lo que es 3 y 4. No, en realidad en 3, en el número 3. Entonces, vamos a partir por lo primero, que es una breve introducción y algunas ideas sobre OpenMP. Yo se los voy a presentar como si no lo hubiesen visto, a pesar de que quizás sí lo han podido ver. Entonces, OpenMP viene de Open Multiprocessing. Y bueno, es una librería o una herramienta en realidad en que ustedes pueden programar en paralelo y generar una solución que va a ocupar más de un núcleo de una CPU, que es lo que uno quita al final. ¿Y para qué quiere hacer eso? Objetivo final de todo, acelerar un programa, ¿no es cierto? Entonces, esta, aquí un poco de historia, esta viene siendo desarrollada y apoyada por un conjunto de compañías y universidades que están en la imagen de la derecha. Así que, es muy probable que OpenMP siga existiendo por muchos años más, si es que tiene tanto apoyo. Y una de las cosas importantes acá es que viene incluida en GCC y viene incluida en general en los compiladores de CS++. Entonces, no existe tal cosa como decir, quiero instalar OpenMP. Así como, hola, ayúdame a instalar OpenMP, quiero programar un OpenMP, eso no existe. Viene OpenMP, simplemente hay que usarlo. Entonces, eso es algo que vamos a tener consciente ahora. El paradigma de OpenMP es, bueno, es paralelismo imperativo. De hecho, van a ver ustedes que se trata de agregar algunas líneas de código a un programa que ya existe en C o C++. Se puede ver así, como grandes rasgos. Entonces, OpenMP entrega una de las mayores tasas de rendimiento. Esto es importante, esto es importante que lo recuerden. Que es que OpenMP entrega una de las mayores tasas de rendimiento paralelo por cantidad de esfuerzo de programación. Que esto es una medida relativa a la cantidad de esfuerzo. Entonces, en relación al esfuerzo que tenemos que emplear para generar una solución paralela, esta es una de las que entrega mejor beneficio de rendimiento. Eso quiere decir, entonces, que hay otras herramientas en las que uno puede pasar más tiempo programando y que puede tener mejores resultados, pero el tiempo programando puede ser dos veces, tres veces más. Entonces, en esta medida relativa, esta OpenMP es una de las mejores herramientas. Y se programa en C++ incorporando dos cosas. Entonces, una es instrucciones a nivel de ejecución. Entonces, incorporan ciertas instrucciones que se van a ver igual como las instrucciones de CS++ en algunas partes de su código. Y la segunda, que la quise subrayar, es que además van a incluir instrucciones a nivel de compilación. Y esas son quizás, gran parte de lo interesante de OpenMP. Que se agregan instrucciones a nivel de compilación. Y a veces hay tutoriales que no lo mencionan, pero uno está programando también en el compilador. O sea, para el compilador. En una frase, yo podría decir que OpenMP ofrece un nivel de abstracción cómodo para programar una CPU que hoy en día son multicore. Entonces, nosotros tenemos esta de acá, tenemos una imagen de una CPU de AMD actual. Arquitectura CEN3. Y es un módulo de ocho núcleos en donde para que un programa, un juego, una aplicación en general pueda sacar el provecho de este procesador, pueda sacar esos números que salen tabulados en un procesador, tiene que ocupar todos los núcleos. Y para ocupar todos los núcleos, ya no es llegar y programar un código normalmente, sino que vivimos en una era de la tecnología en que no sé si, y ahí ustedes le pueden dar el sabor que quieren a eso, no sé si es afortunado o desafortunadamente, o quizás no viene darle ese tinte, pero quien tiene que hacerse cargo del paralelismo todavía, todavía hoy en día, año 2020, es el programador en cierta medida, más o menos dependiendo de la herramienta que usa. Pero si se quiere hacer una paralelización súper eficiente, todavía eso queda en manos del programador. O sea, todavía queda en manos de seres humanos. Quizás más adelante con inteligencia artificial, yo estoy seguro que gran parte de esto va a poder ser automatizado, entonces uno va a poder decir, yo quiero paralelizar mi solución que la programé secuencialmente, y automáticamente se paraleliza, pero de manera eficiente. Aquí todo va en la segunda palabra, eficiente o no eficiente. Porque si quitamos el eficiente, yo les puedo nombrar un listado de herramientas que les pueden paralelizar su código hoy en día. Pero lo que buscamos es hacerlo eficiente, porque si un programa se toma estos ocho núcleos de manera ineficiente, va a generar más problemas que beneficios. Entonces, OpenMP es un buen nivel de abstracción, porque nosotros podemos ver la programación paralela como una ejecución secuencial principal, como una columna vertebral, pero que en ciertos momentos se ramifica. Y se ramifican ciertos grados de paralelismo. A veces puede ser paralelismo, por ejemplo, de tres partes, cuatro partes, dos partes, etc. En general, las partes van a tener mucho que ver con los núcleos de un procesador. Eso es como para que tengan en cuenta las magnitudes. Entonces, hablando de las regiones paralelas, aquí estamos viendo algunas imágenes que han visto en clases pasadas. Entonces, el programador define regiones paralelas en su código. Y eso ya lo habíamos visto. O sea, hay partes secuenciales, partes paralelas. Y ahí es donde en realidad OpenMP está actuando. Y por supuesto que, como lo habíamos mencionado ese otro día, involucraba hartas cosas. O sea, el particionar el problema, especificar un orden, sincronizar, mapear y controlar. Hay hartas cosas aquí que, en mayor o menor grado, hay que hacerse cargo. Y para entender, nuestro programa en CSM más se va a ver casi igual a como estaría si no estuviese usando OpenMP. Simplemente que se van a agregar algunas instrucciones a nivel de ejecución y compilación, que las vamos a ver a continuación. Entonces, cuando ustedes programan OpenMP, chicos, hay dos maneras de programar OpenMP, básicamente. O sea, para que no se confundan, otros tutoriales pueden decir que hay una nomás. Porque técnicamente, programar OpenMP es programar OpenMP y es una sola cosa. Pero dentro de una sola cosa, hay ciertos matices, donde podríamos dividirlo en dos grandes grupos después. Uno es programar OpenMP haciéndose cargo de lo que estaba mencionado aquí. Pasticionar, ordenar, sincronizar, mapear y controlar. Y nosotros podemos programar OpenMP haciéndonos cargos nosotros, finamente, de todo eso. Y a eso se le llama OpenMP manual. Yo lo quise llamar acá OpenMP manual con funciones elementales, muy elementales. Y la segunda manera es OpenMP asistido por compilador. Y esa es la que usualmente uno termina usando, en la mayoría de los casos. Pero aquí se va a hacer esta diferencia y se los voy a explicar por qué. Entonces, existen dos formas, la que ya dijimos. Y la primera, la manual, se basa mucho, totalmente se basa en los identificadores de los threads, los thread IDs y barreras de sincronización. Con esas dos cosas, el modo manual puede hacer prácticamente todo. Quizás se me volvió agregar quizás una cosa más dentro de las funciones elementales. Pero la idea es la siguiente. Que en base a estas funciones elementales, nosotros tenemos un control fino en hartas cosas. En la partición de trabajo, en la sincronización, en las dependencias secuenciales. Y también está la oportunidad de investigar nuevas técnicas de paralización. Entonces, ¿a qué va apuntado esto? Esto apunta en el fondo a que la persona que quiera investigar o estudiar nuevas maneras de hacer paralelismo, una persona que esté interesada en el cómo, muy en el cómo, y en descubrir nuevos cómos en el fondo, va a estar muy interesada en el modo A. Porque eso le da la oportunidad de generar soluciones muy eficientes. Y quizás soluciones que nadie se le había ocurrido antes. Entonces, eso es investigación en el fondo. Crear nuevo conocimiento en el área. Ahora, yo les puedo garantizar que eso es el caso de uso más específico que hay. Que hay el caso menos popular. Entonces, también tiene su... Si todos tuvieran que irse por el lado A, eso tiene, por supuesto, sus lados negativos. Entonces, un warning que podría haber es que el amarillo es que dice que el tuneo fino puede tomar mucho tiempo. El tuneo fino se refiere a todo este trabajo del control, que se vio como oportunidad en verde, al mismo tiempo es una alarma de que toma tiempo. Y como punto netamente negativo, es que implementar ciertos patrones sencillos puede volverse complejo. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, claramente, si una persona está programando algo que va para la industria, va para un producto que, en realidad, el interés es generar un producto eficiente, suficientemente eficiente, y no descubrir algo nuevo, porque es otro el enfoque, entonces, el modo A es incompatible, y es mejor irse al modo B. El modo B es semi-automático o asistido usando los constructos y patrones de OpenMP. Todos los constructos y patrones. Porque OpenMP ofrece un catálogo de cosas, y OpenMP fue construido para ser usado, fue construido originalmente y quizás en su en sus orígenes como para ser usado en el modo B. Solamente que el modo A surge de forma natural al usar los constructos básicos. Entonces, en el modo B tenemos lo siguiente. Tenemos varias ventajas. Ciertos patrones de cómputo ofrecidos por OpenMP les van a particionar el problema automáticamente. La sincronización es semi-automática y debido a estas cosas es posible generar una solución suficientemente eficiente en poco tiempo. Los constructos permiten separar la estrategia paralela del algoritmo. No tanto como en programación funcional, pero sí a cierto nivel. Y ahora tiene su alarma y su punto negativo también, que es que la alarma en el fondo es aquí las alarmas y puntos negativos en el fondo es como ponerse en el caso de la persona que está interesada justo en el modo contrario y está parada en el modo que no le corresponde en el fondo. Entonces, si una persona está interesada más en la investigación va a ver estos dos últimos puntos los va a identificar, que es que puede restringir la investigación en nuevas ideas de paralelismo. Se va a ver restringido porque se va a ver restringido en el fondo de esa caja de herramientas nomás que hay. Y lo otro es que en algunos casos no se obtienen soluciones tan eficientes. Pero ojo que es en algunos casos, no. En otros casos, o sea, en ningún caso hay que generalizar. Esto es caso por caso. Entonces, en lo que queda de tiempo de la clase, vamos a ocupar la mayoría en este punto número 3, que es ver algunos ejemplos con modo manual y modo asistido. Entonces, en modo manual vamos a entender el modo manual en base a dos ejemplos. Que son dos patrones de cómputo, los clásicos, entonces, MAP y REDUCE. Son otros patrones patrones madre que nos permiten construir, ¿cierto? En base a combinar estos patrones podemos construir soluciones mucho más elaboradas. Entonces, vamos a ocupar el problema SACSPI, que es un problema de la literatura muy conocido en computación paralela porque es uno de los ejemplos más sencillos de patrón MAP. Entonces, ¿cuál es el problema? es, dado dos vectores de n dimensiones, hay que calcular la suma de los vectores donde el primer vector está multiplicado por un coeficiente. Entonces, la sigla SACSPI viene como de, si ustedes leen los símbolos, S-A-X plus de suma Y. De ahí viene el SACSPI. Y si ustedes abren tutoriales de computación paralela, en CPU, en GPU, van a encontrar SACSPI mencionado y ya saben lo que es. Entonces, este problema es totalmente data paralelo y es un patrón MAP, de hecho, por eso es data paralelo. Entonces, lo que uno puede hacer es lo que está a la derecha. Lo que viene a la derecha, que es, podemos, tenemos dos vectores y tenemos alguna cantidad de threads. Entonces, supongamos que tenemos vectores de ocho dimensiones, tenemos cuatro threads, este es un caso hipotético, y quisiéramos entonces nosotros paralelizar este cálculo donde tenemos que acelerar el cómputo con estos cuatro threads. Entonces, aquí la idea propuesta, si ustedes la ven, es básicamente que dividimos todo el trabajo en los cuatro threads. O sea, ya ocho partido de un cuatro en este caso nos da dos. Entonces, hay segmentos de dos que son el trabajo para cada thread. O sea, el primer thread toma dos dimensiones y soluciona esta parte, y se va para abajo y entrega el resultado de esa parte solamente. Asimismo, cada thread va a ser lo mismo con la parte que le corresponde. Va a calcular SACSPEE pero parcialmente en las partes que le corresponden. Entonces, eso que acabo de mencionar es el mapeo también. El mapeo de mapear los threads al trabajo. Entonces, todo esto del trabajo, todo esto con la operación incluida, los threads se ubican en distintas zonas del trabajo para trabajar en paralelo. Acá también se introduce el concepto de Chunk Size. Chunk es como trozo. Entonces, el trozo del trabajo. Acá, el trozo del trabajo fue simplemente N partido en NT e incluso asumiendo que la división era entera. Pero en otros casos hay que elaborar un poco más sobre ese Chunk Size. Los threads van a trabajar en paralelo. Ahí, si ustedes ven, nada impide que estos threads trabajen al mismo tiempo si es que hay suficiente cantidad de núcleos para alojar cada uno un thread. y lo otro es que la idea es que al final del cálculo sincronicemos. ¿No es cierto? Sincronizamos todo el trabajo y así se espera que todos los threads se terminen. Bueno, este el costo de un algoritmo así en paralelo es por supuesto el tiempo es N partido en NT. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo del algoritmo es N partido en NT? ¿Alguien me podría decir? Porque el tiempo normal sería N y lo estamos reduciendo a N partido en NT operación por cada hilo. Súper, sí, claro. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Ahí está la ganancia. De hecho, es por eso súper importante el último punto. A pesar de que no marqué nada en amarillo ahí, pero el costo bajó. Recuerden que lo que queremos siempre en combinación paralela toda esta elaboración y todo este esfuerzo de hacer estas particiones, separar en threads, no es simplemente un capricho por enredar las cosas, sino que es por el último punto que queremos bajar el tiempo. Recordemos siempre eso. ¿Cuál es el objetivo final? Reducir el tiempo. Y en un modelo más teórico, existe un modelo PRAM que se escapa un poco del alcance de este curso, pero existe un modelo, así como en algoritmos, existe un modelo que es RAM para analizar algoritmos, teóricamente, existe un modelo PRAM para analizar algoritmos paralelos, teóricamente. Y en ese modelo paralelo uno puede asumir que tiene infinitos núcleos, o tantos núcleos como tamaño de N. Entonces uno puede decir que la cantidad, uno podría decir que en este ejemplo NT es igual a N, siempre, y da lo mismo lo que valga N, si vale un millón, mil millones, uno, dos, entonces en ese sentido tendríamos N partido en N, lo que da costo constante. Entonces eso es lo interesante del paralelismo cuando se estudia de manera teórica también, que nos dice cuánto podría llegar a ser el beneficio si tuviéramos tantos núcleos como quisiéramos, que en algún momento podría llegar a ocurrir. Sobre todo que los núcleos es un número tan variable dependiendo de la máquina en que uno esté situado, ¿no es cierto? Bueno, el mismo algoritmo se puede ver aquí implementado. Entonces, para programar en OpenMP lo primero es incluir la cabecera OMP.h. Aquí está. luego su código hay que compilarlo de esta forma que este es el flag, en realidad el flag relevante es el de aquí. Entonces tiene su línea de compilación y hay que compilar con menos F OpenMP para indicar que todas las funciones OpenMP y todas las funciones OpenMP van a estar permitidas. No hay que instalar nada previamente, nada. Solamente llegar a hacer esto. Estos son los primeros pasos. Lo único que hay que tener es el compilador, por supuesto. Entonces, esto aplica para OpenMP en general. Esto va, trasciende más allá de que si es manual o no. Entonces, en este ejemplo se recibe como argumento N y NT que están acá. Acá están. N y NT. Y el NT después se pasa como argumento a una función de OpenMP esta es una función en tiempo de ejecución que es OMP setear el número de threads. Y ese número de threads a setear es el valor dado como argumento que es NT. Así que el mismo usuario cuando ejecute el problema va a poder escoger con cuántos threads quiere solucionar el problema. Que es súper cómodo. Esa manera yo se las recomiendo siempre porque así pueden evitar andar cambiando un valor y recompilando cada rato. Entonces ahora a continuación fíjense en los comentarios de C++ que hay acá. Hay un chequeo de argumentos después inicialización de datos aquí se inicializa X e Y y también se crea S sin inicializar no es necesario pero X e Y hay que inicializarlo por eso que está este for acá donde X e Y para cada I sub I me refiero van a tomar simplemente el valor de la iteración. Ya eso es una inicialización arbitraria que hice yo como para que haya algo de trabajo por hacer y luego se setea la cantidad de threads cosa de que cuando se entra en una zona paralela que viene a continuación se ocupe esa cantidad de threads que hemos especificado. Si no se especifica la cantidad de threads creo que por defecto se va a ocupar una variable de sistema que debería estar seteada como la cantidad de núcleos que tienen la cantidad de núcleos que detecta su sistema operativo. Pero aquí tenemos un control más fino y luego entramos a la región paralela entonces fíjense primera cosa clave es que hay una instrucción que parte con un gato y esa instrucción es una instrucción de compilador es muy importante entender eso esto ocurre a nivel de compilador lo que está marcado en rosado lo que está adentro ocurre en ejecución que es una combinación que es lo que va a hacer el compilador cuando uno compile su código el compilador va el compilador entiende estas instrucciones como instrucciones para él por eso es que uno puede hacer se han dado cuenta cuando uno puede hacer un if en compilación un if def else etc después end if esas son instrucciones de compilación entonces uno igual puede hacer un programa a nivel de compilador y ese programa va a ejecutar al momento en que uno compila entonces acá lo que va a pasar al momento de compilar es que OpenMP va a leer esta línea y va a decir ah ya a continuación viene una sección paralela que tengo que tengo que reacomodar esas instrucciones o sea en el fondo OpenMP va a tomar esas instrucciones que están dentro y va a generar otro código de máquina distinto por supuesto al secuencial donde si efectivamente van a ejecutar varios threads el trabajo como uno quería entonces acá esta es una zona paralela donde varios threads existen en este momento ok o sea si yo hago un print acá no me va a salir un solo print me van a salir nt cantidad de prints ok para que se entienda ok y acá entonces lo importante es definir el comienzo y el final de cada thread lo que vimos antes ok comienzo y final de cada thread porque no todos van a partir acá el primero parte acá el thread número 3 parte desde aquí el 4 acá el 2 aquí y terminan en este caso tienen una cantidad de trabajo de 2 entonces terminan después al segundo elemento que procesan eso hay que generarlo en el código por eso es que tenemos tenemos una función que nos permite hacer todo eso que es omp get thread num ok que nos permite tener el identificador del thread nos permite tener si es el thread 0, 1, 2, 3 la indexación parte de 0 y es mejor que parte de 0 porque es más cómodo entonces en base a esa indexación nosotros y en base al chunk que calculamos como n partido en nt chunk es una variable nomás que le puse el nombre chunk ahora podemos calcular el comienzo el comienzo es el tid por chunk y el final es el start más el chunk y así podemos hacer un for un ciclo for que es de trabajo secuencial ojo este es trabajo secuencial pero que ocurre para cada thread y ese es el segmento de trabajo que procesa cada thread y cada thread lo está haciendo en paralelo cuando la región paralela termina nosotros sincronizamos automáticamente no hay que hacer nada explícito esto se sincroniza solo sincronización ahí hablo de que todos los threads van a terminar y uno está seguro que van a haber terminado para la siguiente instrucción que venga de vuelta en el código secuencial en este caso un print ya así que vamos a yo les voy a ejecutar esto a ver entonces ya y bueno para que vean por supuesto que es el mismo el mismo código quizás le movía algunas cosas de posición no más pero es lo mismo y compilamos ejecutamos pide argumentos ya ok ahí le vamos a tirar alrededor de 100 millones de elementos y primero lo vamos a lanzar con un thread ya entonces con un thread con un thread ya es rápido muy rápido 0.34 segundos ahora vamos a lanzarlo con dos entonces la idea es que ahora el trabajo se divide en dos threads entonces cada thread hace la mitad de un trabajo debería demorar la mitad ojalá si lo tiramos está demorando cerca de la mitad ok hay un poco más de tiempo pero está bastante bien o sea si nosotros de hecho calculamos cuánto es esa aceleración en base a lo que vimos cómo se calculaba la aceleración voy a poner los valores aproximados entonces el tiempo secuencial partido en tiempo paralelo en este caso estoy comprando con el algoritmo ejecutando con un thread ya que el SACSPI en realidad no hay mejor SACSPI que hacer eso que calcular los de corrión ok es 1.88 el speedup que es bastante bueno casi 1.9 de hecho ahora vamos a lanzarlo con 3 bajó el tiempo y de hecho si lo ponemos acá 2.8 que ahí sigue mejorando el tiempo acá con 4 0.11 entonces quiero poner acá claro si se fijan ahí no subió tanto o sea de 3 a 4 le dio 0.2 de speedup nada más y de hecho si nosotros dividimos ese valor ok lo dividimos de nuevo en el fondo déjame ver si acá funciona en otro paréntesis recordemos la eficiencia tendría que dividir por 4 la eficiencia 0.77 mientras que cuando era con 3 era 0.94 se dan cuenta que la eficiencia es mucho más alta en los valores iniciales y cuando eran dos procesadores demoraba 0.18 y ahí la eficiencia estaba súper bien ok entonces la eficiencia muy buena muy buena muy alta en general sobre todo hasta 3 procesadores usando y la velocidad llegó hasta 3 por la aceleración del cómputo eso se va a notar mucho más si nosotros lanzamos un problema de mayor tiempo o sea de mayor tamaño yo le podría poner 500 millones y probablemente ahí ya ya va a demorar más de un segundo secuencial y se va a notar harto la versión paralela que va a demorar una fracción de eso dividido en 3 quizás un poco mejor ok entonces importante el thread id es importante el chunk es importante definirlo ok pregunta abierta ¿cómo generalizar el chunk? ¿qué pasa si en vez de simplemente hacer n partido en nt nosotros tratamos de generalizar el chunk decir como quiero un chunk de tamaño 10 quiero un chunk de tamaño 20 también se puede hacer piensen en cómo generalizar eso como dejarlo como argumento en el fondo ok dejarlo aquí como argumento después del nt no estaría malo eso entonces probar con chunk como tan bajo como 1 o tan alto o tan como tan pequeñito el chunk como 1 o tan grande como n partido en nt importante los start y los end para cada thread y después la sincronización ok bueno ahí están las pruebas tengo una duda ¿sí? ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una función que haga la suma el procedimiento del mismo? ya buena pregunta una función que haga la suma una función que haga el saxpe tú dices ¿cierto? sí o sea tendríamos que poner ahí igual el pragma o mp dentro de la función correcto correcto sí tendrías que hacer el mira tienes tienes dos caminos que son igual de válidos el camino 1 sería el que tú mencionas entonces te creas una función y simplemente aquí la llamas así como como saxpey paralelo ¿cierto? le pones un nombre así que bien descriptivo saxpey paralelo le pasa los argumentos que serían tus argumentos como de como los arreglos en el fondo y el n y quizás el nt no el nt no sé si sea necesario ahí tendrías que ver pero justamente te hacen una función que es paralela ahora lo otro si no lo otro claro si alguien quiere dejar la región paralela acá y llamar un saxpey secuencial pero que le puedes dar como argumento el comienzo y el fin también sería otra opción ¿ya? pero pero en general en general es mejor ocupar la primera de hecho la que tú dices es mucho mejor ¿ya? bueno ahí están los tiempos era lo mismo solamente que lanzado en quizás en otro computador no estoy seguro o parece que era el mío pero sin zoom por eso que cambiaban los números ya entonces eso fue eso fue map chicos map yo solo voy a ver dos patrones ¿ok? porque después ustedes pueden extrapolar aprendiendo esto bien no se les debería ser para nada complicado extrapolar el resto de los patrones entonces ahora vamos a ver reducción reducción es uno de esos casos donde hacerlo de forma manual requiere mucho más trabajo que hacerlo ocupando las herramientas de OpenMP sin embargo ustedes como informáticos y como buenos informáticos ¿no es cierto? se merecen entender lo que pasa por debajo de una reducción ¿ok? por eso es que yo les yo les paso esto y no simplemente les paso la la línea que hace lo mismo de OpenMP ¿ya? porque ustedes van a ser capaces de manejarse en los dos niveles de abstracción en el fondo entonces pongan atención este porque es súper interesante es un patrón que yo les recomiendo siempre domínenlo porque va a aparecer muchas veces a lo largo de su vida este patrón y es el patrón de de tener una operación ¿cierto? una operación asociativa que reduce ¿ok? toma dos elementos dos operando y da un resultado y ustedes tienen que aplicar esta operación a un conjunto de datos y por supuesto que entonces como resultado final va a salir un resultado reducciones pueden haber muchas pueden haber reducciones de máximo de mínimo de buscar de suma de producto de división etcétera etcétera ¿ok? operaciones álgebras nuevas entonces la reducción es un patrón que existe mucho en 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 informática en fondo muchos problemas de aplicación el informático los puede ver ¿cierto? como el informático o la persona en computación en general nosotros podemos ver más allá del problema en particular ¿no es cierto? quizás esa es una de las grandes características del ingeniero civil en informática que ustedes pueden ver más allá de ese problema en particular que se puede tratar de autos de animales de personas con tablas de root edad ustedes ven más allá de eso y ven los patrones que hay detrás como el esqueleto como los rayos X y ven cuáles son los patrones involucrados de compu entonces en la reducción en este caso vamos a ver el caso de la suma ¿cómo poder hacer una suma de n números en paralelo? nada más que eso ¿ok? entonces primera consideración que tenemos que hacer es que esto y algo que tenemos que darnos cuenta es que pregunta de hecho es ¿podemos hacerlo con un map? ¿podemos hacerlo así como una especie de patrón map? ¿y listo? ¿se puede hacer así como map y de una? ¿alguien quisiera comentar al respecto? ¿no? si tuviéramos un ejemplo si quisiéramos sumar todos los elementos de X y olvidémonos de Y que no existiera y que el problema sea sumar todos los elementos de X ¿podríamos simplemente aplicar? o sea ¿tiene sentido si alguien llega y les dice aplícate un map y ahí lo reduce? ¿qué responderían ustedes? no no ¿cierto? no y es porque simplemente no va con el patrón porque map en map o sea usted igual es importante el por qué porque map recibe como input un problema de tamaño N y retorna como output un problema de qué tamaño o sea un resultado no un problema retorna un resultado tamaño N también ¿no es cierto? nos retorna un resultado de tamaño 1 entonces de partida esa es la razón por la que map no nos va a servir porque map tiene otra lógica ese es el por qué ¿ok? entonces la reducción es este nuevo patrón que nos permite y bueno acá ¿por qué yo yo les traigo el caso de la reducción en nuestro OpenMP manual? porque este es un buen caso donde nosotros estamos forzados a ocupar la barrera de sincronización que es algo que no ocupamos explícitamente en el map pero si lo vamos a ocupar acá ¿ok? entonces existe el hint de compilador que se llama Pragma OMP Barrier que sincroniza el progreso de todos los threads eso quiere decir que ustedes ubican una barrera en el código y ustedes pueden estar seguros de que la instrucción que venga siguiente a la barrera todos los threads se encontraron antes en la barrera no hay ningún thread que se haya quedado perdido trabajando porque se haya demorado más nada de eso va a ocurrir todos los threads se van a haber esperado es como cuando viajan de repente varias familias en auto ¿cierto? y se encuentran en un punto antes de seguir avanzando ya es la misma idea una barrera de sincronización y en el caso de la reducción tenemos dos fases una buena reducción tiene dos fases la primera es bueno lo primero es saber que vamos a tener un problema de tamaño n y vamos a tener nt cantidad de threads entonces en la fase 1 tenemos que calcular subresultados para cada thread entonces en el fondo el chunk size es n partido nt y cada thread calcula su porción que le corresponde suma esos nt o sea suma esos n partido nt números que le corresponden desde su start hasta su end y una vez que cada thread termina eso va a haber una barrera de sincronización para que todos hayan terminado y luego de eso ¿qué va a pasar? que cada thread vamos a estar en esta fase ahora vamos a entrar en una fase 2 entonces la fase 1 es pasar de aquí acá ahora en la fase 2 cada thread tiene un subresultado entonces ahora el problema se puede ver como que uno se puede resetear de cierta manera y ver como que el problema comienza desde aquí ahora el problema es un input de tamaño nt ya no es un input de tamaño n entonces la fase 2 lo que hace es que lo reduce como un árbol como un árbol binario en este caso donde está al revés más encima los inputs son las hojas y se va haciendo bottom up hasta llegar al resultado final ese proceso tiene que ir sincronizado nivel a nivel por eso es que se ocupa la barrera entonces cuando cuando se quiere pasar al siguiente nivel se tiene que calcular el resultado de t1 t2 y el resultado de t3 y t4 y para eso tiene que ocurrir otra barrera de sincronización y después otra barrera otra barrera hasta llegar al resultado final eso es lo que está dicho acá ok y eso va en las potencias de 2 se reduce en nt partido en k threads en cada nivel se sincroniza y se repite esta fase 2 se va repitiendo cada vez es recursivo pero cada vez se repite ok y van participando menos threads en esta recolección de datos ok este algoritmo de reducción funciona perfecto siempre que ustedes pongan la cantidad de threads como potencia de 2 ok si uno quisiera generalizarlo a cualquier cantidad de threads también se puede no hay ningún problema pero tienen que balancear el trabajo ok van a tener que balancearlo de alguna manera porque en el fondo van a tener un árbol que la única diferencia de no tener una potencia de 2 es que van a tener un árbol que no es balanceado ok eso entonces quizá algún thread haga un poquito más trabajo que otro el costo sintótico de esto es por supuesto que es el costo de las dos fases como términos aparte entonces es el primer término n partido nt fase 1 más el siguiente término que es un proceso fíjense traten de entender por qué aparece un logaritmo de n ¿ya? ¿qué es lo que cuenta el logaritmo de n? ¿qué me podría decir? ¿qué es lo que está contando el logaritmo de n? como la cantidad de nivel del árbol correcto perfecto es la cantidad de niveles que en que se bajó ¿cierto? porque recuerden que en cada nivel hay una sincronización es como que si uno lo ve por niveles es secuencial el proceso es secuencial por niveles por eso es que cuesta logaritmo de n pasos de tiempo más los pasos de tiempo de la fase 1 pero en cada nivel ocurre mucho trabajo en paralelo bueno y eso la implementación se las dejo acá la van a tener y a la izquierda está el main ok es toda la parte de la gestión inicializar cálculo paralelo aquí como nos preguntaba a su compañero aquí si hay una función ok ya paralel reaction si tenemos una función ok medimos el tiempo antes y después hay una función muy buena para medir tiempo en OpenMP que es esta simplemente les retorna en segundos ese instante y después ustedes simplemente tienen que restar dos instantes de tiempo y les retorna el tiempo en segundos ¿ya? es súper sencilla y dentro de esa función está el trabajo en paralelo entonces fase 1 yo se los dejé acá bien claro fase 1 es la recolección de resultados ok los subresultados fase 2 el árbol invertido ok el bottom up la recolección y ahí está la sincronización que yo les mencionaba dentro de un while ok este while va ocurriendo va ocurriendo se va dividiendo en dos cada vez el NT entonces es posible que los la forma en que recolecta acá difiera un poquito del código ¿ya? porque hay dos maneras de recolectar una es recolectar así como toda la cantidad continua de elementos o la otra manera de recolectar es que uno toma un valor de una mitad y después toma el de la otra mitad y así lo mismo con el thread 2 entonces como que el thread 1 toma acá el thread 2 toma acá pero el segundo valor del thread 1 se encuentra en la otra mitad ok así que el viéndolo aquí el el approach que tomé aquí en la implementación es el el último que les acabo de comentar pero véanlo como equivalente ok eso si llega a haber una diferencia de rendimiento que tiene que ver con la arquitectura de los de los procesadores no más que que un tema que no sé se alcanza a tocar yo creo que lo voy a ver cuando mañana cuando veamos GPU ya entonces importante acá fíjense que hay un arreglo de resultados que se crea aquí al vuelo ok resultados parciales en el fondo es un nuevo arreglo de una de NT celdas nada más entonces cada thread va a guardar en su fase 1 su resultado de su suma local que está de comienzo a fin lo va a guardar en ese en su posición como thread o sea su mismo su mismo ID de thread se ocupa para como es como su es como su su tarjeta de identificación para entrar a su casillero que le corresponde automáticamente entonces ningún thread va a entrar en el no hay ningún par de threads que vayan a entrar al mismo todos los threads tienen distinto tip y después ese arreglo el results es el que se va reduciendo fíjense entonces la lógica claro es como les comentaba la mitad de la derecha se junta con la mitad de la izquierda en el lado izquierdo y eso se hace iterativamente después nos enfocamos en esa mitad que queda de la izquierda y nuevamente miramos una ventanita en esa mitad y la mitad de la derecha se junta con la de la izquierda así hasta que queda un problema de tamaño 1 el último caso va a ser cuando workers es 1 y en el siguiente caso ya se va a salir y ahí como resultado final en la posición cero del arreglo results queda el resultado de toda la suma de los n números eso es interesante y esto que están viendo acá chicos lo que acabamos de ver es una reducción en paralelo que es un patrón no es tan trivial como map pero sigue siendo de los patrones elementales map, reduce para que veamos la naturaleza de cada uno y como difieren difieren bastante los tiempos bueno los tiempos prefiero mostrárselos en vivo entonces tenemos el manual ya pero bueno acá 100 millones de números ahí aprovecho de entregar el resultado entonces ahí demora 0.25 segundos después uno va tirando más threads 0.13 con 4 o sea con 3 0.9 segundos y con 4 0.07 ok entonces si vemos ahí comparamos 0.25 partido en en el caso de 2 0.13 1.92 1.92 la eficiencia ok y o sea la speed up y la eficiencia 0.96 ok después la para 3 2.7 el speed up con 3 procesadores casi llegamos a 3 y no llegamos a 3 porque la eficiencia es 92 por ciento y luego para 4 tenemos 0.7 speed up es 3.57 donde el máximo puede haber sido 4 y la eficiencia es 89 por ciento entonces bastante bien para hacer para hacer un código totalmente artesanal súper bien ahora fíjense lo siguiente fíjense que cuando yo lo lancé con 3 el resultado dio nada que ver con los otros de hecho dio como que le faltó información ¿por qué pasó eso cuando lo lancé con 3? ahí fíjense el resultado cuando lo lancé con 3 threads y cuando lo lancé con 2 con 1 y con 4 ¿qué pasó? ¿tenía alguna restricción nuestro algoritmo de reducción? ¿el tema de que tenían los núcleos o cantidad de 3 tenían que ser potencias de 2? correcto eso eso lo que menciona Javier ok los threads tienen que ser potencias de 2 en nuestro diseño de algoritmo no hemos adaptado el algoritmo no hemos flexibilizado el algoritmo para el caso general de cualquier cantidad de 3 eso se puede hacer no es problema pero no lo hemos hecho por eso hay que tener ojo acá solamente potencias de 2 si yo me voy a si lo lanzo con 5 también va va a haber va a haber problemas ok con 6 va a haber problemas con 7 problemas de nuevo con 8 nuevamente volvemos al resultado ok y después habría que pasar a 16 yo no tengo esa cantidad de núcleos simplemente son threads que se están peleando los núcleos que tengo yo tengo 6 núcleos no entonces de hecho buen ejercicio con con 16 threads no mejora no debería mejorar estadísticamente no debería mejorar versus haber ocupado 8 porque yo ni siquiera tengo 8 núcleos yo tengo 6 núcleos pero esos son los números que volviendo al punto el punto de los núcleos no es el tema en realidad volviendo al punto potencias de 2 que es la cantidad de recursos computacionales a ocupar otra cosa es el tamaño del problema pero el tamaño del problema puede ser cualquier número ok no hay problema el tamaño del problema es súper sencillo en este diseño reducción que sea cualquier n ahora nuevamente yo en el código asumí ciertas divisiones como n partido nt que iban a dar entero justo también eso se puede arreglar para que sea cualquier n en este caso tiene que ser múltiplo eso como que no es tanta restricción bueno ya contestamos una pregunta importante de las potencias de la cantidad de threads ahora ¿por qué el resultado final de Pesum no es exactamente el mismo en cada repetición que yo hice con distinta cantidad de threads teóricamente primero contésteme teóricamente en la teoría matemáticamente deberían ser iguales los resultados aquí yo me estoy refiriendo a esos decimales fíjense la parte entera es igual pero fíjense los últimos los últimos tres decimales fíjense 469 486 474 en la teoría eso debería ser igual si si cierto porque la suma es asociativa y en ningún en ningún caso va a dar distintos resultados ¿qué pasa en la máquina cuando nosotros aquí va aquí esto depende si se acuerdan bien de arquitectura computadora pero ¿qué pasa con los números flotantes? ¿cumplen la asociatividad? podríamos deducirlo ¿cierto? no lo están cumpliendo por lo visto ¿ok? y efectivamente la asociatividad no se cumple no está garantizada en los números flotantes o sea ¿qué quiere decir eso? que un cálculo en paralelo que en el que las operaciones aritméticas se hagan en un orden distinto al que se hizo en el secuencial puede resultar en un resultado distinto como como está aquí ¿ok? y eso no quiere decir que esté malo simplemente quiere decir que es distinto o sea no hay por qué ponerse en la postura de que de que el resultado de un thread es el que vale sino que hay que saber que son números flotantes y que si ustedes hubiesen hecho de hecho si ustedes hubiesen hecho la suma desde el final hacia adelante le hubiese salido otro número también ¿ok? entonces tener ojo no más que en los números flotantes los últimos decimales pueden variar si es que se hacen sumas con con una distinta asociatividad en las operaciones tenerlo en cuenta por eso es que por eso es que en los números flotantes además siempre salen esos consejos como como evitar comparar si dos números flotantes son exactamente el mismo ¿ok? si ustedes suman A más B más C en ese orden y después suman C más B más A al revés y después ustedes en alguna parte de su código como que comparan si la primera es igual a la segunda les puede dar distinto y puede llevarlos a otro flujo de programa totalmente indeseado entonces las comparaciones con float en la práctica ¿cómo poder comparar float cuando uno quiere decir si es igual o no? tienen que poner una tolerancia con una pequeña vecindad al lado de un número un épsilon y ahí por supuesto que eso todo tiene un o sea tiene una inexactitud que puede siempre llevarlos por un camino indeseado pero ya por último lo manejan de mejor forma bueno asistido por compilador es otra historia es mucho más sencillo y de hecho van a ver que es harto más sencillo los mismos dos ejemplos map asistido por compilador volvamos hagamos el mismo ejemplo ¿ok? SACSP vamos a ocupar entonces los hints del preprocesador los que entrega OpenMP los indicamos con pragma ¿ok? y se ejecutan en tiempo de compilación ¿ya? entonces estos hints permiten encargar a OpenMP la paralelización de un programa secuencial en el caso de SACSP queremos map y map se implementa en OpenMP como un pragma OMP ParallelFor o sea el for paralelo así se entiende el map en OpenMP y se coloca esta línea se coloca antes de un ciclo for entonces nosotros volvemos a nuestro código de SACSP donde antes teníamos una región paralela que era simplemente pragma OMP Parallel ahora vamos a tener pragma OMP ParallelFor y bueno ahí decimos cuáles son las variables compartidas y simplemente hay que ponerlo antes de un for nada más listo se acabó y se paraliza solo nada más que eso ¿y cómo nos va con rendimiento? bueno nos va prácticamente igual de bien ¿ok? yo diría que igual de bien ¿ok? esas son diferencias más que todo por la varianza de la estabilidad del rendimiento ese ejemplo está acá ¿ok? entonces el main pragma está ahí y es el mismo ¿ok? entonces lo compilamos ejecutamos un par de veces para que vean ahí con dos tres cuatro prácticamente lo mismo que llega de hecho al mismo máximo como de 0 a 11 segundos y el tiempo de implementar esto es prácticamente la nada misma porque hay que pensar que uno podría tener un código que estaba implementado de antes y dice ¿cómo será en paralelo? no tengo que cambiar nada nada del código simplemente agregar una línea es muy cómodo esta forma de trabajar ahora para el caso de reducción también nuevamente fíjense miremos el código al tiro a la derecha escribimos nuestro algoritmo secuencial de reducción que nosotros sabemos que la reducción secuencial la gran gracia que tiene es que es muy sencilla porque simplemente hay que hacer un ciclo for sumando en un acumulador nuestro acumulador sum que parte en 0 vamos sumando sumando y listo y lo que hacemos es que le anteponemos un pragma o mp para el for pero le agregamos la opción de reducción le decimos que va a haber una reducción no es un map entonces ¿cómo decir que no es un map? con esta palabra reducción reduction y le pasamos el operador vamos a decir que es la suma y le pasamos la variable acumuladora que es la variable sum eso va con un dos puntos y automáticamente open.mp va a entender que dentro del for entonces tengo que ir a buscar sum y sum se va a acumular con varias sumas porque le indiqué la suma y va internamente va a generar todo este algoritmo de reducción generalizado incluso para cualquier thread para cualquier n todos los casos de borde los va a manejar algo que nosotros no hicimos y no se ha tomado harto tiempo manejarlo bien harto de bugueo también típico así que ahí ya entonces reduce pragma omp para el for reduce se coloca antes de un ciclo que reduce se indica la operación asociativa y la variable toda la partición y sincronización se realiza de forma automática así que súper bueno súper cómodo de usar y nuevamente uno podría tener este código implementado de antes se demoraría un minuto en paralizar su código desde tenerlo desde no tenerlo a tenerlo paralizado entonces ahí se está viendo la oportunidad de UPNMP de realmente ser considerado en soluciones en la industria que hay en ciertos procesos donde donde a veces no hay tantos recursos humanos como para tener a alguien trabajando así ¿cierto? así así o sea si hay alguien con un puesto como dedicado a HPC a rendimiento perfecto trabajar así tener sus propias herramientas pero a veces no hay ¿no es cierto? no hay personas que recursos humanos entonces tener la posibilidad de hacer esto es súper bueno y ahí está el rendimiento que de la reducción que anda igual de bien y lo mejor de todo es que ahora sí se puede trabajar con cantidad de threads que generen un árbol en el fondo desbalanceado no hay ningún problema ya y luego bueno aquí ya estamos terminando ahora tenemos simplemente un punto 4 y 5 4 simplemente es una tabla esta que es un resumen de 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 hartas operaciones y hartas directivas OpenMP que existen que hubiésemos necesitado cuatro clases quizás para verlo todo en detalle como como vimos hoy en día el Parallel For y Parallel For Reduce pero se los dejo acá entonces OpenMP tiene varias directivas las primeras la primera categoría directiva es las de trabajo compartido paralelo son como la como las más fundamentales entonces tenemos la Parallel que genera una región paralela genérica la Parallel For que paraliza un For como si fuera una especie de patrón map entonces cada iteración se asume que se puede hacer en paralelo secciones son secciones de código que pueden ejecutar en paralelo entonces uno define una sección otra sección pueden estar haciendo cosas muy distintas una puede estar imprimiendo horas la otra puede estar haciendo un cálculo y se van a ejecutar en paralelo task es la misma idea pero son más asíncronas ok se generan en un pool y después se procesan single es una sección de código que que se ejecuta por un thread y no interesa saber cuál después hay directivas que están hechas para más para la parte master el thread principal o simplemente sincronizar entonces tenemos lo que es ejecución del master si ustedes ponen un pragma o mp master y lo vuelven en corchete por supuesto dentro de una región paralela ustedes van a estar diciendo que esa sección de código se ejecuta solamente por el thread maestro ningún otro zona crítica son estas zonas donde donde dos o más threads podrían entrar a cambiar ciertos valores que están compartidos y para eso hay que protegerlo entonces zonas críticas se definen también con una una subregión dentro de una región paralela y cada y una vez que entra un thread a una región crítica esta queda bloqueada para los otros threads los otros threads esperan y cuando el primero termina ahí puede entrar otro y así ahí va entrando da uno es como no sé es como decir un baño es como un baño no va a poder entrar más de uno y barrera de sincronización es la barrera que vimos ya se entiende operaciones atómicas es como la sección es como la sección crítica pero más económica está solamente hecha para ser de menor costo administrativo para el computador y solamente protege la siguiente instrucción que venga una instrucción como una suma un acceso a memoria pero no va a proteger un fragmento de código completo que eso es mucho más costoso así como existen las barreras de sincronización también existen las sincronizaciones de memoria que es que asegurarse de que todas las escrituras sobre la memoria estén hechas hasta ese punto y a veces puede convenir hacer un flush en vez de un barrier después orderred es para dar cierto orden a las ejecuciones y bueno hay más también yo no puse todas así exhaustivamente todas pero puse las principales las opciones que vimos dentro de de las directivas como compartido también existe privado first private que es privado pero viene con el valor que fue definido fuera de la región versus que en comparación a private que vienen indefinidas aunque tengan valor antes van a venir indefinidas en el private threat private es como una versión privada pero que para la segunda y tercera vez que se ocupe la variable en una región paralela van a quedar los valores con los que terminó en la primera región y también la opción de reducción para ir terminando errores típicos al programar en OpenMP los autores Sub y Leopold en el 2005 hace acto tiempo atrás encontraron escribieron un paper en realidad donde encontraron los principales errores al programar en OpenMP es súper interesante el paper y los clasifican en dos categorías los errores que hacen que el programa esté malo son los errores de correctitud y los errores de rendimiento que quizás son los más difíciles de corregir en el fondo que es que los que hacen que el programa no pueda ser rápido en el fondo entonces los de correctitud tenemos acceso desprotegido a variables compartidas en el fondo que factúe una zona crítica o un atomic uso de zonas críticas sin hacer flush sin haber sincronizado la memoria entonces eso puede generar como falsos positivos o falsos negativos situaciones falsas en el fondo donde al final se toman decisiones en base a un hecho que no ocurrió leer una variable compartida sin haber ocupado una sincronización entonces se está leyendo un valor obsoleto de una variable y no de la actual por haberse olvidado de poner una barrera olvidar marcar variables como privadas declarar variable de loop como compartida eso también es un error común la variable de loop de un for tiene que ser independiente si es compartida queda la escoba eso es importante todas esas son para la correctitud de un algoritmo todavía no hemos dicho si va a andar rápido o lento ahora cuando hablamos de rápido o lento también hay problemas errores de programación ¿ok? un error típico es cuando uno usa mucho critical abusa de la región crítica cuando en realidad atomic era suficiente eso va conectado con el punto 2 que es poner mucho trabajo dentro de una región crítica recuérdense de la ley de Andal que yo les pasé en arquitectura mientras más porcentaje de ejecución secuencial exista en un programa el speedup se ve fuertemente afectado en el máximo que puede alcanzar ¿ok? también usar constructos OMP fuera de una región paralela no va a tener un efecto de beneficio si va a poder mantener la correctitud pero no va a tener un beneficio de aceleración y después está el uso innecesario de flush uso innecesario de critical y hay otros que yo pondría que tiene que ver con el false sharing de caché que es que cuando los threads acceden a datos que están muy cercanos unos al otro un caso más sencillo sería hacer un map pero en vez de que cada thread se encargue de una región continua hacer que los threads trabajen de forma alternándose ¿ok? como 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 si fuese como si fuese como si fuese un rastrillo ¿ok? entonces los threads se ubican thread 1 thread 2 thread 3 thread 4 hasta el NT se ubican secuencialmente en los datos y después se mueven a la siguiente ventana todos así como un bloque como un ejército ese modo de acceso en la CPU genera problemas porque la cada thread recuerden que se lleva su ejecución a su núcleo que le corresponde y ese núcleo que le corresponde es distinto por supuesto al otro núcleo del otro thread y tiene una caché L1 distinta a la del otro thread son cachés distintas y al al cachear los datos están cacheando no solamente el dato que leyeron pero todos los 64 bytes o lo que corresponda de la línea de caché hacia adelante que son los datos que van a modificar los otros threads en los otros núcleos ¿qué es lo que ocurre al final? el efecto es un efecto de que se llama false sharing porque es un la lógica de la CPU cree que hay variables compartidas que hay que actualizar en caché entonces empieza a hacer unos traspasos de caché para actualizar la caché debido a los otros threads que cambiaron la línea de caché pero nunca fue necesario porque eran datos que nunca deben necesitar el thread entonces se produce un escenario falso como de alarma como un escenario alarmista que baja el rendimiento y nunca fue necesario en el fondo eso es como para como para que lo tengan en cuenta chicos entonces en CPU ojalá los regiones de trabajo sean extensas para cada thread continuas y extensas que no sean tan vecinos uno del otro los threads en los datos que van a ir a buscar y sobre todo a modificar ahí es donde está el problema ya chicos eso eso fue la clase de hoy nos tomamos un poco más de una hora pero les agradezco que hayan estado aquí mañana es la última clase mañana vamos a ver una clase equivalente a lo que es de hoy pero de GPU bueno programar en GPU yo les voy a dejar esta clase arriba tanto en video como en en lámina y y un poco más que va a ir a la clase